La sesión de clausura de este Congreso va a tener la forma de mesa de debate sobre las cosas que se han dicho en él. Y para ello me acompañan en la mesa dos personas a las que casi me da pudor presentar, pero como creo que es una obligación presentar a quienes sientan a la mesa, lo voy a hacer. A mi izquierda, María Teresa Esteban Bolea. Insisto, no sabía presentarte María Teresa, pero en fin, lo voy a hacer. María Teresa Esteban Bolea es ingeniería industrial por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona. Es diplomada en alta especialización en soldadura e ingeniería ambiental. Pertenece al Cuerpo de Ingenieros Industriales del Estado, y hay que decir que es la primera mujer que perteneció a este cuerpo. Y ha sido casi todo lo que puede ser un ingeniero y casi todo lo que puede ser alguien que no es ingeniero. Ha sido directora general de Medio Ambiente y secretaria general de la Comisión Interministerial de Medio Ambiente en el Ministerio de Aguas Públicas. Ha trabajado en la Dirección General de Energía. Ha sido directora de proyectos en diferentes empresas. Actualmente es directora general de CITESA, Empresa de Ingeniería. Ha sido ingeniería jefe del Gabinete de Estudios del Consejo Superior del Ministerio de Industria y Energía. En el plano político, durante dos legislaturas, diputada en el Congreso de los Diputados por Madrid. Ha sido diputada en el Parlamento Europeo. Ha sido presidenta del Consejo Superior de Industria y Energía, en el Ministerio de Industria y Energía, consejera de la Comisión Nacional de Energía y presidenta del Consejo de Servilidad Nuclear. No sé si me dejo algo, María Teresa. Sí, que tengo la medalla Puchadam de esta escuela. Y tiene la medalla Puchadam de esta escuela. Y a mi derecha, Claudio Aranzadi, lo mismo que acabo de decir de María Teresa. Claudio Aranzadi es ingeniero industrial por la Escuela de Bilbao. Ninguno de los dos pertenece a este alma mater. Y licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de París. En el sector público, pues, casi el comentario es el mismo que he hecho sobre María Teresa, ha sido presidente del INI, ha sido ministro de Industria, ha sido embajador de España en la OCDE, en el sector privado, ha sido alesor de participaciones interempresariales en el BBVA, presidente de Bravo Solution España, del Grupo Intellecti, ha sido profesor invitado en la Barcelona. Y, sobre todo, ambos, tanto María Teresa como Claudio, son dos amigos. Entonces, vamos a… Esta sesión va a tener la siguiente forma. La va a moderar nuestro vicedecano, Ángel Sansegundo. Y participaremos en los comentarios sobre cosas que aquí se han dicho, pues, mis dos contertulios. Y esto será la forma en que cerraremos el Congreso. Habrá pocos discursos de clausura, pero, en cambio, pues, comentaremos las cosas de las que aquí se ha hablado, que creo que puede ser mucho más útil. Pues, Ángel, tuya removeración. Muchísimas gracias. La verdad es que voy a tener que emplearme a fondo, porque moderaros a vosotros en estos temas va a ser un poco complicado, teniendo en cuenta el bagaje de conocimiento de experiencias que tenéis. Si me gustaría hacer una pequeña cuña de tipo práctico, tenéis ahí un correo, reindustrialización arroba coim punto org, que pretende ser un espacio para que enviéis sugerencias que puedan ser recogidas en el documento final de conclusiones, que se va a editar con todas las presentaciones y con los debates habidos, y que pretendemos que sea un documento que tenga el suficiente relieve a efectos de transmitir a la sociedad para recomendaciones, y no solo a la Administración pública, porque quizá nos empeñamos en pensar en que tenemos que estar pidiendo siempre a la Administración pública. Quizá lo que tenemos es que pedir ser algo más colaborativos entre grandes y pequeñas empresas, algo más colaborativos entre pymes, desarrollar alianzas, desarrollar espacios de colaboración. Pensamos siempre en términos de inversión y quizá con poca inversión podemos aportar creación de riqueza. En cualquier caso, es un espacio que está abierto para vosotros, para recoger este tipo de sugerencias. Lo hacemos a modo también experimental. Si vemos que este buzón recoge más y más sugerencias con una cierta continuidad, podríamos plantearnos procesar esta información y tratar de ponerla en valor de la manera que consideremos más adecuada. Pero que no quede por nuestra parte el que este Congreso acaba hoy, sino que ni acaba editando ese documento. Lo que pretendemos es crear una actitud favorable a la revitalización del tejido empresarial, que es realmente lo que nos une. Entonces, recordar también que hemos tratado en las doce mesas de energía, de innovación y excelencia, de sostenibilidad de medio ambiente y de calidad, de certificaciones profesionales, de responsabilidad social, del compromiso de la ingeniería industrial con la sociedad, de la educación y de la formación continua, de la logística y el transporte, de las administraciones públicas y la contribución de la ingeniería industrial a las administraciones públicas, de la exportación y la internacionalización de la ingeniería industrial, de la seguridad y prevención, iniciativas para acometer la reducción de accidentes, de la industria manufacturera y fabricación y de la contribución a la reindustrialización y de la ingeniería industrial y de las TICs. Este es el alcance de este Congreso y este es el alcance de nuestra profesión. Entonces, la verdad es que en unos pocos minutos es muy difícil tratar de encontrar soluciones y, por ejemplo, pediría a mis dignos compañeros de mesa, con este alcance, qué tipo de sugerencias creéis que podían ser planteadas, no solo a los colegiados, sino al entorno que nos rodea como sociedad. Y quizá tengo que empezar por ti, María Teresa, por aquello de Ladies First. Muchísimas gracias. Un saludo a todos. Yo estoy muy contenta de que se haya celebrado este Congreso y cómo se ha desarrollado. Yo lo primero que querría decir es que qué tal si nos olvidamos de pedir cosas a los demás y nos ponemos a trabajar nosotros. La Administración no va a crear empleos, sí que tiene que crear una serie de condiciones, un montón, para que podamos desarrollarnos. Llevamos ya mucho tiempo diciendo que es la hora de la industria, es el tiempo de actuar, el time to act de los británicos y los anglosajones que están todo el día con ello y es verdad, pero vamos a hacerlo. Yo quiero decir que hay muchas fortalezas. En primer lugar, porque somos y estamos en Europa. La historia de Europa es un gran éxito. ¿Para qué nace la Unión Europea? Para evitar otra guerra mundial y eso se ha conseguido y para nosotros ha sido muy importante esa incorporación. Tenemos muchísimas fortalezas. Yo lanzo unas cuantas cifras para que luego podamos entrar más en el debate. Es verdad que en este momento la industria representa el 13% del PIB. A mí estas cifras me cuesta un poco creerlas, porque resulta que la suerte que tenemos de hablar español, que hablan español 500 millones de personas, representa un 15% del PIB. Es que el español representa más que la industria. No creo que nuestras cifras sean como las de China, que ninguna es verdad. Ni siquiera sabemos cuántos chinos hay en China. Pero bueno, esto es lo que nos dicen. Lo que sí es verdad, que nuestra presencia en la Unión Europea todavía hoy digan lo que digan y por mucho que digan que estamos en declive, es la primera zona económica del mundo. Con 500 millones de habitantes, está por delante de Estados Unidos, de China, de India y de todos ellos. Por lo tanto, tenemos unas bases muy sólidas, unas empresas muy potentes. Es verdad, como decía antes, que dicen que estamos en el 13% del PIB, que estuvimos en el 34% en 1970, en el 18% en el año 2000 y que realmente nos tenemos que no reindustrializar, sino ponernos al día, trabajar muchísimo más y exportar. ¿Cómo vamos a exportar? Las grandes compañías están haciendo un esfuerzo enorme, vendiendo una marca a España. Ellas sí que venden una marca a España de una forma prodigiosa. Y las pequeñas tendrán que fusionarse, tendrán que coordinarse, porque el tamaño sí es muy importante para la exportación. Ahora estamos muy mal. Pues claro, si tenemos una crisis pavorosa, ¿cómo no vamos a estar mal? O es que la industria va a estar bien. Pero todo esto es porque tenemos que sanear, esto sí que me parece tristísimo, el sistema financiero mundial y español. Tienes alero que todos nosotros tengamos que sanear el sistema financiero. Pero yo creo que en España hemos perdido cinco años, cinco preciosos años, pero que estamos ya muy cerca de conseguir que el sistema financiero de una dichosa vez tenga unas cifras creíbles y presentables. Y entonces será el momento que con créditos y con actuaciones de la administración muy importantes, como es una nueva desregulación. España es el país, hombre, puede que Zambia y Namibia lo sea más, pero no cuentan nada porque por no tener, no tienen ni legislación. Pero el país más regularizado del mundo que cuenta es España. Y encima con una pésima regulación. Véase la eléctrica de la que luego nos hablará Claudio y que a mí me tiene horrorizada. Hay que eliminar trabas administrativas. Tenemos tantos funcionarios, tantos políticos, tanta autonomía, tantas extravagancias como las que estamos viviendo en algunos pequeños territorios en este momento, que cuando el mundo va hacia áreas muy grandes, a agruparse para tener recursos para la internacionalización, la globalización, anda, algunos se empeñan en ser pequeñitos, minúsculos, arruinar las industrias y hacer una tontería tras otra. Pero bueno, el tiempo pone cada uno a su lugar y yo creo que nuestras posibilidades son inmensas porque a pesar de todo, de los 190 países que hay en el mundo, España es el décimo tercero. Fuimos el octavo. Hemos hecho tantos desastres en los últimos 15 años, innumerables dislates, que hemos bajado al puesto 13. Pero 13 dentro de 190 es muy importante. Y yo me quedo aquí porque si no me paráis estáis perdidos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ya se ve lo difícil que va a ser mi labor de moderación, pero me ayuda, me ayuda María Teresa. Claudio, ha sido citado hoy por alusiones. Tenemos al sector energético que tiene exceso de regulación y seguramente algún que otro problema. Bueno, muchas gracias al colegio de Ingenieros Industriales y al Consejo por haberme invitado a participar en estas conclusiones del Congreso. Una vez que María Teresa ha hecho hoy una exposición, digamos, transversal sobre todos los problemas que pueden afectar no solamente a los Ingenieros Industriales, sino al conjunto de los sectores y en conjunto al país, a España, yo me voy a restringir para no volver a, digamos, para no volver a hablar, digamos, del mismo o solaparnos a alguno de los problemas que afectan al sector energético. El sector energético en estos momentos tiene innumerables problemas, no solamente en España, sino en Europa y en todo el mundo. Pero me voy a fijar muy brevemente en lo que yo creo que son tres retos fundamentales que afectan al sector energético, que son el reto tecnológico, el reto económico-financiero y el reto regulatorio. Y a un dilema que yo creo que acaba interfiriendo en todo este tipo de retos, que es el dilema entre los objetivos de política energética definidos por la comunidad. El objetivo de competitividad, reducción de costes y aumento de la competitividad a los mercados energéticos, y la sostenibilidad y la seguridad del suministro. ¿Por qué digo que existe un dilema entre estos objetivos? Pues porque el primer objetivo, el objetivo de competitividad, se cipra fundamentalmente tratar de minimizar el coste de la energía. Y los otros dos objetivos realmente son una restricción que implica que, por decirlo así, este proceso de minimización con restricciones vaya a dar una energía más cara. ¿Por qué? Sobre todo en el caso de la sostenibilidad, es claro. La sostenibilidad, tal como se ha planteado en Europa, tiene dos restricciones fundamentales. Uno es un objetivo de descarbonización a largo plazo y otro es un aumento del peso de las energías renovables. El satisfacer estas restricciones implica que la energía debe ser más cara. El no reconocer que la energía debe ser más cara por estas restricciones, en última instancia, nos está llevando a un déficit alifario crecientemente elevado. Llevamos prácticamente desde que, por lo tanto, más de diez años, es perfectamente comprensible, sobre todo en la situación actual. Sobre todo, digamos, habiendo tenido responsabilidades en el gobierno, uno sabe que a veces se encuentra con cuadraturas del círculo. Y yo me imagino que el Ministerio de Industria, en otro momento, se encuentra con un problema difícilmente resoluble, que es que la solución ortodoxa al problema del déficit tarifario sería aumentar los precios, no aumentar, sino trasladar. Como saben ustedes, los precios de la energía eléctrica tienen dos componentes. Un componente regulado, que refleja fundamentalmente los costes de verdad de acceso, transporte y distribución, más un cajón de sastre donde hay metido las primas a las renovables, los apoyos a las insulares, etc., y una parte de mercado. La parte de mercado es lo que salga. Y la parte de costes de acceso, de costes regulados, es lo que no se repercute. Entonces, la alternativa en la que se encontraba en estos momentos en el Ministerio de Industria era decir, bueno, o repercuto la totalidad de los costes regulados, que es lo que, desde el punto de vista ortodoxo, habría que hacer, o si no sigue el déficit tarifario. Un déficit tarifario que en estos momentos ha acumulado, está ya cerca del 3% del PIB. Una parte titularizada, titulizada, pero eso es, en principio, deuda pública española, porque aunque sea deuda pública del sistema tarifario español, es deuda pública avalada por el Estado. ¿Qué es lo que ocurre? Es que si hay una repercusión plena de los costes regulados, pues los precios finales aumentarían entre un 25 y un 30%. Es perfectamente comprensible que en los momentos en que nos encontramos de crisis, un aumento de los precios entre el 25 y el 30% es políticamente inasumible. En este sentido, digamos, yo entiendo que el Gobierno y el Ministerio se encuentran en un problema difícilmente subsanable. El problema es que yo creo que la vía que se ha seguido no es realmente la más adecuada. Una vez que no se puede hacer, por decirlo así, digamos, por razones perfectamente comprensibles, lo que habría que hacer, que es algo que permitiese un incremento de los precios finales entre un 25 y un 30%, que cualquiera entiende que es muy difícil de hacer. La solución que se ha adoptado de empezar a poner impuestos sobre distintas producciones, pues tiene, yo creo, dos grandes problemas. Uno, en la medida que el criterio que se ha seguido es difícilmente, digamos, no corresponde a un planteamiento consistente con la lógica regulatoria global, el problema que se plantea es que aumenta el riesgo regulatorio en España. Se puede decir, bueno, da igual que aumenta el riesgo regulatorio en España, porque como total no hay que invertir nada en generación, porque tenemos exceso de capacidad, pues no pasa nada. Pero ese es un peligro que podríamos llamar peligro argentino. Es decir, el comportamiento oportunista del regulador, es decir, bueno, da igual, modificamos todos los incentivos a la inversión, que como no hay que invertir en los próximos cuatro o cinco años, pues no pasa nada. Pero claro, los cuatro o cinco años acaban pasando. Y el inversor internacional tiene en la memoria el track record del regulador. Cuando el regulador ha modificado de manera, digamos, difícilmente explicable, por ejemplo, el sistema impositivo que afecta a las diferentes energías, esto crea en el inversor una enorme incertidumbre y, por tanto, una cierta resistencia a invertir. Por otro lado, hay un problema que ya se está planteando en parte. Es decir, cuando se aumentan los impuestos a la producción en el sector eléctrico, en las tecnologías inframarginales, no se puede repercutir en el precio final, excepto cuando, digamos, la tecnología que fije el precio en el mercado al por mayor sea una tecnología inframarginal. En ese sentido, digamos, las tecnologías inframarginales no contribuirían a aumentar el precio al por mayor. Pero hay muchas horas en las cuales las tecnologías son tecnologías marginales y esas sí aumentan el precio ofrecido en las subastas. Eso se está manifestando ya, es decir, los precios a futuro en el mercado al por mayor están aumentando. ¿Eso qué quiere decir? Que podemos conseguir, de alguna manera, cubrir con los impuestos parte del aumento de costes regulados que deberíamos cubrir, pero, por otro lado, podemos provocar un aumento de los precios al por mayor. Como les decía a ustedes, el precio final es un aumento de los precios de mercado y de los costes regulados. Entonces, el efecto neto final puede no variar excesivamente. En cualquier caso, yo creo que la responsabilidad, debo decir, del cierto lío en el que estamos no es esencialmente española. El riesgo regulatorio es muy alto en todos los sectores eléctricos europeos. En mi opinión, hay una grave responsabilidad de la Unión Europea en no haber sabido resolver correctamente el dilema que antes les he señalado. Una prueba la tienen ustedes, por ejemplo, en la reforma eléctrica del Reino Unido. El Reino Unido, que normalmente, como dicen los eruditos latinos, podemos seguir el principio del DT Fábula Narratur, es decir, en el sector eléctrico los británicos siempre se nos han adelantado cinco años al resto de los europeos. Fueron los primeros que impulsaron una radical, bueno, radical, radical en los nombres, no de verdad, pero bueno, una liberalización del sector eléctrico. Y son los que en estos momentos están empezando a decir, oiga, es que con las restricciones que usted me ha puesto, esto no puede funcionar así. Entonces, el Reino Unido ha planteado unos objetivos de descarbonización del sector eléctrico mucho más radicales que los que en estos momentos exige la Unión Europea. Y se ha encontrado con un dilema muy difícil de resolver. Es decir, bueno, las nuevas tecnologías en las que puede invertir el sector eléctrico, descarbonizadoras, que son nuclear, renovables y captura y confinamiento de carbono, en los dos primeros casos van a ser más caras el coste medio de producción que lo que va a ser la tecnología dominante en los próximos años, que va a seguir siendo los ciclos combinados de gas. ¿Por qué? Porque el gas, con las nuevas tecnologías de explotación, digamos, de obtención de shale gas, no hay más que ver los precios del gas en Estados Unidos comparando con los precios del gas en Europa. Vamos a tener probablemente, y esto la gente internacional de la energía ya lo ha advertido cuando habla de la grada dorada del gas, vamos a tener probablemente un entorno de precios del gas relativamente bajos. Evidentemente hay un problema con el shale gas medioambiental, que es el impacto en los acuíferos y las fugas de metano. Por tanto, es posible que una solución adecuada a ese impacto medioambiental encarezca el gas. Pero en cualquier caso, en estos momentos, el precio del gas, al precio del gas natural en Estados Unidos, está claro que la forma más barata de producir energía eléctrica seguirá siendo un ciclo combinado de gas. Entonces, si lo que queremos tener es en el sistema eléctrico una nueva generación y una nueva capacidad solo de tecnologías descarbonizadoras, aparte de que esto tiene que venir completado con energías de soporte, que solo puede ser el gas, pero bueno, eso podría considerarse, digamos, para compensar las energías renovables intermitentes. Pero, digamos, si queremos que todas las tecnologías nuevas sean descarbonizadoras, no puede funcionar el mercado, porque el mercado lo que conduciría es que todos los inversores inviertan en ciclos combinados de gas. ¿Qué quiere decir que es lo que han hecho los británicos? Pues mire usted, vamos a poner un sistema de tarifas. Antes se tenían el sistema de certificados verdes para las renovables, pero a lo que van es, serán tarifas complejas con un contrato por diferencia, etcétera, pero son tarifas, que implican que ese tipo de energías, tanto la nuclear como las renovables, no iban a entrar en condiciones de mercado. Esto lleva un poco a la contradicción fundamental que en estos momentos les decía que existe en la Unión Europea. Por un lado, hay dos departamentos de la Unión Europea, competencia y mercado interior, dicen no, más mercado y mercados más competitivos. Y por otro lado, hay otros dos departamentos, que son medio ambiente y energía, que dicen no, más renovables y energías descarbonizadoras. Estos dos planteamientos son incompatibles. Más mercado quiere decir menos renovables y menos nuclear, digamos menos energías descarbonizadoras. No me he referido a la captura y confinamiento de carbono porque todavía no hay ninguna planta explotable comercialmente y eso no se sabe. Los problemas no es que no existan tecnologías disponibles para cumplir con los objetivos medioambientales. El problema es que todavía estas tecnologías son más caras que la tecnología dominante, que serían los ciclos combinados de gas. Es cierto y a eso apuestan los británicos. Dicen, bueno, es ocurrir ahora. Dentro de 20 años la curva de aprendizaje habrá avanzado y tanto la energía nuclear como las energías renovables serán competitivas con los ciclos combinados de gas, lo cual es posible. En concreto, en España existen propuestas de nuevas inversiones en energía fotoeléctrica sin primas en estos momentos. No sé muy bien cuál será la solución. Eso es lo que dice. Ah, perdón, me estoy extendiendo demasiado. Bien, no, simplemente para tratar de aproximarnos al cumplimiento. La verdad es que el tema es apasionante. Ángel, ¿me permites decir una cosa que es importante lo que os voy a decir? Es importante y la gente lo confunde mucho. Muchas veces para que todas estas cosas que ha dicho Claudio también puedan cuajar, por ejemplo, más renovables o más temas que se han tratado en la mesa sobre energía, es necesaria una conexión con las redes internacionales, con Francia. Francia está en el centro, toda Europa está conectada, el Reino Unido también, España no. Pero hay que tener en cuenta que si no estamos más conectados con Francia es porque Francia no quiere y no quiere que desde el norte de África o desde España le mandemos kilovatios. Prefieren enviarnos los sellos. Y por otra parte, la gente cree que la Unión Europea, que la Comisión Europea puede resolver este problema. No, esto es lo que os quería decir importante. La energía es tan importante que los Estados no han querido ceder soberanía en energía. Y la Comisión Europea no tiene competencias en la mayor parte de los temas de energía. ¿Por dónde los agarra? Por competencia y por medio ambiente. Y por eso hacen los infinitos disparates que, entre otras cosas, someramente nos ha contado Claudio. Pero dejemos de decir que la Unión Europea abra las redes. No, no, si es que Francia no quiere Portugal. Sí quiere, Marruecos quiere, Argelia también. Pero lo que no quiere Francia es que le inunden con el gas del norte de África de kilovatios con dumpi en su mercado del que vive extraordinariamente. Esto lo quería aclarar porque llevamos años, años en conferencias que la gente no quiere entender que la energía no es competencia de la Comisión Europea. Muy bien. Bueno, entonces, hecho esta introducción sobre la problemática que tenemos, tanto a nivel, digamos, industrial como a nivel de la energía, lo que hace todavía más difícil cumplir con los objetivos de este Congreso, de tratar de identificar oportunidades y propuestas de mejora, pido a mis compañeros que, a partir de ahora, hagáis una aportación de pequeñas y grandes sugerencias que pudieran, también, generar mejoras para esta sociedad en donde estamos. ¿Puedo hablar? Sí, sí, sí. Es tu turno, ¿verdad? Sí. Bueno, como veréis, compañeros y compañeras, una sesión de cláusula en forma de debate es mucho más entretenida que a base de discursos. Y espero que siga siéndolo así en la media hora escasa que nos queda. Sí, yo quería, bueno, en primer lugar, y agradeciendo las aportaciones que habéis hecho. Tú ya lo has comentado, Claudio, y lo has comentado muy bien, pero no puedo dejar de resaltar que este Congreso se ha hecho bastante eco de los manifiestos de las 17 patronales sobre el tema de la reforma tarifaria y tal. Entonces, esto ha estado presente en las sesiones del Congreso y, desde luego, nos hacemos eco de la preocupación de la industria respecto a las subidas del coste energético, independientemente del análisis que hay que hacer del tema. Yo sí quisiera poner sobre la mesa cuatro o cinco cosas, aparte de las que nuestro moderador pueda insinuar después, porque sé que también él tiene notas sobre que no, que realmente no son conclusiones, pero son cosas que han ido surgiendo en algunas de las sesiones a las que yo personalmente he asistido y que creo que merece la pena subrayar. Aparte de la preocupación constante y común de todos en lo que ha dicho al principio Ángel Sansegundo, es el decrecimiento del peso de la industria en el PIB español y la necesidad de emprender un proceso de reindustrialización. En realidad, el documento que seguramente todos conocéis, porque además está reproducido en la revista que se os distribuyó con la documentación de este Consejo, perdón, de este Congreso, el documento del Consejo General de la Ingeniería sobre el tema, no es un documento de propuestas programáticas, es un documento que lo que pide es que se hable del tema, por favor, hablemos de industria ya, hablemos de industria ya, porque toca, toca hablar de industria, no cuando pase la crisis, sino ahora, como parte de la respuesta a la crisis, hay que hablar de industria ya. Dentro de esta lógica han salido algunas cosas que considero, por una parte, pues son cosas muy conocidas, pero que una vez más hay que resaltar, que es algunos de los problemas de nuestra industria, pues el escaso peso sectorial de los sectores tecnológicamente avanzados, cuando ciertamente esos sectores, a pesar de que tienen un peso insuficiente en nuestro producto industrial, sin embargo, funcionan francamente bien, con unos esfuerzos en I+.D., muchas veces incluso desproporcionados respecto a su dimensión. Otro problema que se ha comentado ampliamente es la dimensión de nuestras empresas, pymes, pero microempresas, sobre todo microempresas. El peso de la microempresa manufacturera es tremendo en el país, y claro, la microempresa, entendida por microempresa, la empresa de menos de diez empleados, es muy difícil que se tecnifique, es muy difícil que… Luego hay otra cosa que también se ha comentado, también muy conocida, pero no por conocida, menos digna de ser resaltada, que es la profunda interacción entre industria propiamente dicha y servicios. En este momento, en el mundo que vivimos ahora, toda empresa industrial, sobre todo si es mediana o grande, tiene un enorme componente de servicios, y toda empresa de servicios tiene un enorme componente industrial. Y por eso, cuando se habla de productividad, y se habla justamente, desgraciadamente, con justicia, de la escasa productividad del tejido español, se pierde de vista un fenómeno muy importante, es que en lo que son actividades propiamente industriales, estrictamente industriales, nuestra productividad es absolutamente comparable e incluso mejor que a cualquier país de nuestro entorno. Esto hay que tenerlo muy claro. Donde nos falla la productividad es precisamente en el sector de servicios, por razones que son muy conocidas, además, y de las cuales no es la menos importante los horarios. Es decir, el día que se atacan en serio en este país, los horarios de trabajo en el sector terciario y en las administraciones públicas, ese día este país cambiará. Lo vengo diciendo hace como 40 años, desde que era jovencito, y tú que hemos trabajado mucho juntos, me lo has oído decir hace muchas décadas. Entonces, el efecto en la productividad del sector servicios y la profunda implicación entre el sector servicios y la actividad propiamente industrial es lo que hace que nuestra productividad de cara al exterior sea insuficiente. Hemos hablado también, se ha hablado también, y desde luego estoy completamente de acuerdo, del tema del agua. El agua va a ser el gran problema del siglo XXI, más todavía que la energía, desde luego, un problema mucho más acuciante que la energía. Curiosamente, España es un país donde se sabe mucho de agua, se sabe mucho del ciclo integrado del agua, se tienen muchas empresas de ingeniería que han trabajado este tema, y desde luego, en mi opinión, el tratamiento del agua es una gran oportunidad para el despegue o el redespegue industrial de este país. Y luego hemos hablado también de la profesión. La profesión de ingeniería industrial, como la de cualquier ingeniería en este momento, está presionada por arriba y por abajo. Por arriba, por la aplicación de la directiva de servicios y alguna interpretación de la misma, que incluso puede influir en pérdidas de identidad de algunos perfiles profesionales, y por abajo, por la aplicación de la reforma de la enseñanza superior, el mal llamado proceso de Bolonia, que ha generado cientos de titulaciones de nivel superior, de nivel máster, con la palabra ingeniero en la denominación, cosa que es un disparate, claro. Esto lleva a la necesidad de dar respuesta a ambos problemas. Y la respuesta se ha analizado en una de las mesas del Congreso ayer. La respuesta es la certificación, lo que en otros países, sobre todo en los países anglosajones, se hace. Certificación en dos planos, certificación de personas, o sea, certificación de profesionales, y certificación de currículos académicos, de programas de estudios. Ambos procesos están en marcha en nuestro país, y en ambos procesos la ingeniería está muy presente. ¿Qué más cosas pondría sobre la mesa, por si queréis discutir sobre ellas, queridos compañeros? Bueno, algo, unas cifras escalofriantes que se han puesto de manifiesto en la última mesa de esta mañana, y que preocupan especialmente. Vamos a ver, la industria ha perdido empleo, por supuesto, en esta crisis. Ha perdido mucho empleo. Ha perdido menos empleo que la construcción, pero ha perdido mucho más empleo que los servicios. Esto es una de las cuestiones que hay que tener bastante claras. Otro dato sobre este problema es que un ochenta y tantos por ciento de nuestros ingenieros, de nuestros compañeros ingenieros, consideran, al menos consideran, la posibilidad de irse a trabajar al exterior. Eso me parece que era en su excelente conferencia, el cierre de ayer, Paco Cal, el que lo decía. Y hoy se ha aportado un dato que a mí, personalmente, aunque sabía que los tiros iban por ahí, y sabía que el problema existía, nunca pensé que tenía estas dimensiones. Que es la estructura del empleo en este país, comparada con la Unión Europea de los 27, no de los 12, que se llama el de lujo de los 27. Bien, analizando tres niveles de ciudadanos, ciudadanos con la enseñanza obligatoria, con la enseñanza mínima obligatoria, ciudadanos con formación profesional o bachillerato, y ciudadanos con estudios universitarios o de posgrado, en la Unión Europea, la enseñanza obligatoria, es decir, el nivel más bajo, bueno, pues el empleo está en el 23 por ciento. En España, el 42 por ciento, el doble. Es decir, que tenemos un empleo especialmente infracualificado. En la segunda categoría, de la cual lo más importante es la formación profesional, obviamente, en la media en la Unión Europea es el 48,9 por ciento, prácticamente el 50 por ciento de la mano de obra empleada en la Unión Europea es mano de obra con formación profesional o con bachillerato, pero en este caso es la formación profesional lo que prima. En España, esta categoría de ciudadanos representa el 23 por ciento del empleo, el 23 por ciento del empleo. Y en cuanto a la población con estudios universitarios, en Europa es el 28 por ciento y en España el 35 por ciento. Conclusión, nos falla la formación profesional. Y esto es un problema muy serio de este país, nos falla la formación profesional. Y no quiero decir más porque estoy en el caso. Muchas gracias, Jesús. En esa línea y en ese estudio que ha preparado la Comisión de Industria, que además se publicará, esperamos, para fines de año, ¿no? Había también otro dato verdaderamente espectacular, que el 84 por ciento de las empresas manufactureras de transformación eran microempresas con menos de 10 empleados. En esas condiciones, por ejemplo, María Teresa, tú que tienes también actividades en el exterior, ¿no crees que no tenemos una dimensión, un umbral de dimensión mínima competitiva que permita hacer inversiones y que permita también salir al exterior? ¿Qué se podría hacer? Pues se pueden hacer muchas cosas y se harán, porque el futuro es nuestro, ten la seguridad. Mira, yo quiero deciros que la salida va por la exportación. ¿Qué representa la exportación en el PIB de Alemania? El 40 por ciento. ¿Qué representa la exportación en Estados Unidos? El 12 por ciento. No sé cuánto representa ahora España, porque las cifras vienen un poco retrasadas, pero España es el sexto país exportador de la Unión Europea. De 27, el sexto. Pero es que hay algo mucho más importante que eso. Las exportaciones actualmente, ¿cuáles son los primeros renglones? Porque aquí estamos hablando de poner cohetes en Marte. No, 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 fíjate. Es algo tan sencillo como primer renglón, bienes de equipo. Segundo, alimentos, donde somos sensacionales. Exportamos mucho un fresco, pero también habrá que hacerlos más elaborado. Y no solo tomate, que aquí todo el mundo lo que hace es enlatar tomate. Hay que hacer muchísimas más cosas que el tomate. Después, el tercero, automóviles. Y el cuarto, productos químicos. Tenemos una industria química, todas multinacionales, es verdad. Extraordinariamente potente y buena. Bueno, todas esas seguirán, pero hay algo mucho más importante. El 13 por ciento del PIB. Pero la industria española tiene unos datos buenísimos, porque el 78 por ciento de las tres millones de personas que trabajan en la industria tienen contrato indefinido. O sea, ha sido una crisis tremenda, pero se han mantenido los puestos de trabajo. Y hace el 83 por ciento de las exportaciones. ¿Qué tenemos que hacer con las pequeñas? ¿Qué es lo que tenemos? Pues que sean menos pequeñas. Mientras no haya crédito, va a ser muy difícil que crezcan. Están dispuestas a innovar. Y es verdad que no tenemos cinco millones de parados. Yo no me canso de explicárselo a la gente de fuera, porque en los países de fuera lo que más les horroriza son los cinco millones de parados. Todo el mundo tiene economía sumergida. Quizá la nuestra es más alta. El Banco de España dice que tenemos un 22 por ciento. Yo creo que estamos en un 30. Y no tenemos cinco millones de parados. No podríamos vivir en España con cinco millones de parados. Esta semana ha habido en Madrid, para los que sois de fuera, 87 manifestaciones. Me río porque no sé cómo podemos ir por la calle. Para el viernes hay programadas 47. O sea, que salir al centro, ni en broma. Bueno, pero realmente nuestras posibilidades son muy, muy grandes. Entonces, cuando todo esto se sedimente, y yo creo que el sistema financiero, que es la clave de todo, está al borde de sanearse un poco después de los cinco miserables años que ha perdido, creo que en el 2013 el sistema financiero estará en condiciones de empezar a operar con normalidad. ¿Qué tenemos que hacer desde el colegio, desde la sociedad? No existe sociedad civil en España. ¿Qué es el colegio? Es sociedad civil. Y otras asociaciones en las que estoy, porque a mí me da por trabajar, que le vamos a hacer gratis et amore, pero porque España no tiene sociedad civil. Y todos nosotros que hemos acumulado una serie de conocimientos buenos, mejores, peores, modernos, nos hemos intentado poner al día, estudiamos todos los días, yo lo hago, en inglés, por supuesto, y no olvidemos el francés, que es un idioma precioso. Entonces, realmente habrá que hacer todo lo posible para que se fusionen o se coordinen, trabajen cuatro o cinco juntas, porque el resto del mundo tiene muchas pymes y microempresas, muchísimas. Lo que ocurre es que trabajan juntos. Y yo no quiero pedirle nada a la Administración y no quiero subvenciones. Yo recomiendo que cuando os ofrezcan un negocio con subvenciones saléis corriendo, porque vais derechos a la ruina. Por lo tanto, habrá que apoyar todo esto y creo que tenemos una labor en los próximos años muy importante que yo estoy dispuesto a hacer. ¿Con qué resultados? No lo sé. Pero quiero deciros lo que decía mi buen amigo Julián Marías, que era el lema de su vida. Por mí, que no quede. Gracias, María Teresa. Claudio, recurro otra vez a ti para que, con esa perspectiva que te da el haber sido durante cinco años ministro de Industria, el haber estado como embajador en la OCDE, el tener esa perspectiva global de la economía, ¿tú identificas algún segmento, algún área que pudiera tener una oportunidad para invertir o dinero o tiempo o ambas cosas? Bueno, en primer lugar, como antes he dicho, no me gustaría dar lecciones de política industrial y energética. Hay siempre una especie de solidaridad, iba a decir intergeneracional, porque claro, hace ya mucho tiempo, aunque yo era ministro de Industria, donde además María Teresa y yo nos peleábamos cordialmente en el Parlamento, hace ya mucho tiempo. No, quiero decir que los viejos ministros de Industria no deben dar lecciones a los nuevos. Yo creo que esta es una cosa, sí que tenemos una mayor comprensión, pero como he dicho anteriormente, yo por ejemplo en todo el lío que hay montado en estos momentos en torno al déficit tarifario, me pongo a veces en la cabeza del ministro de Industria que tiene que resolver, como antes decía, la cuadratura del círculo. Y entonces, aparte, digamos, de esa solidaridad, entre comillas, corporativa, de todos los antiguos ministros de Industria con el actual y con los anteriores, por supuesto, yo creo que eso lo que te da es una cierta mayor comprensión sobre los dilemas con los que se enfrentan en estos momentos, porque ya no es solamente el dilema que se enfrenta, digamos, empresas consumidores, sino empresas entre sí, como sabéis. Bueno, no voy a dejar este tema que ya me he extendido excesivamente antes. Pero a la pregunta de Ángel Sansegundo, pues ahí yo abundaría un poco en lo que dice María Teresa. Yo creo que ahí voy a hacer un poco, digamos, llamémosle regionalismo o lo que sea. Pensemos en la economía vasca. Hay una cifra, por ejemplo, que se conoce mal. En estos momentos la economía vasca tiene una tasa de paro que es la mitad de la tasa de paro española. ¿Por qué? Pues precisamente porque tiene una industria exportadora. Bueno, primero porque el peso de la construcción era mucho menor y luego, fundamentalmente, porque el crecimiento de las exportaciones en periodo de crisis ha sido muy alto. Esto ha ocurrido, como decía María Teresa, no solamente en la industria de barcas, sino en la industria española en general. Somos con Alemania el único país que ha aumentado su cuota de mercado en el mercado internacional. Eso quiere decir que ha habido una reacción de, por decirlo así, de la parte más competitiva de nuestra industria. Primero, una reacción de la industria, porque aquellas áreas españolas más industrializadas, como es el País Vasco, han aguantado la crisis mejor. Otra cosa es lo que les va a pasar el año que viene. Es decir, la mayor parte de los industriales vascos están aterrados ante lo que viene. ¿Por qué? Porque ya no es solamente el mercado internacional, es el mercado europeo. El mercado alemán es un mercado muy importante para las industrias exportadoras españolas y las perspectivas de crecimiento son relativamente poco halagüeñas. Ahora, a la pregunta dónde podríamos, digamos, invertir, yo ahí sigo manteniendo una cierta tendencia horizontal. No hay sectores competitivos. Hay empresas competitivas y empresas no competitivas. Y empresas que hacen el esfuerzo por mejorar su competitividad y otras que no. Es decir, tradicionalmente, por lo menos en nuestra época, siempre había, como ejemplo, sectores maduros. La siderurgia, la construcción naval. Bueno, la construcción naval realmente en los países europeos sigue siendo maduro. Pero en la siderurgia hemos tenido empresas españolas, seguimos teniendo. Por ejemplo, una empresa como Acerinox está en el sector siderúrgico y sigue siendo una empresa muy competitiva. Y ha aguantado los embates relativamente bien. Es decir, no es un sector, es un conjunto de microactividades. Bueno, de hecho, el País Vasco, perdónenme que hable del País Vasco, pero yo soy vasco y, por lo tanto, conozco mejor este tipo de cuestiones. En el País Vasco una parte muy importante de la industria es una industria metalúrgica o de derivados metalúrgicos. La industria de componentes de automoción o de máquina de herramienta en el País Vasco se ha comportado muy bien. Y podría decirse hoy, mire usted, que son sectores maduros. Hombre, no, son sectores maduros, no. Porque si usted es capaz de hacer, por cierto, hablando de Acerinox, aquí le vemos al que era presidente de Acerinox en mi época. No, lo había dicho sin verte, no hay ninguna, no ha habido ninguna, no me ha recordado nada. No, pero quiero decir que realmente hay algo fundamental, la tecnología. Es decir, si usted consigue incorporar tecnología a las máquinas herramientas como lo hacen los alemanes, pues venderá máquinas herramientas en China o en electrodomésticos. Las cooperativas Mondragón, por ejemplo, se las han apañado para tener una estrategia internacionalizadora vendiendo productos que no son todos de tecnologías de la información ni biotecnologías. Esencialmente son productos pertenecientes a sectores, podríamos decir, maduros. Por ejemplo, máquinas herramientas, electrodomésticos, etc. Por lo tanto, es difícil aconsejar, lo fundamental es solidez empresarial, es decir, empresas bien gestionadas, empresas con incorporación de tecnología y agresividad en la presencia de los mercados exteriores. Y para eso no hace falta solo aprender de los alemanes, existen industrias exportadoras en España muy capaces. Y la prueba es cómo está reaccionando el sector exportador español en este momento de crisis. Muy bien, muchas gracias. Si os parece, vamos cerrando un poco las conclusiones y también, aunque no vamos a tener mucho tiempo, dejar un espacio para que haya alguna pregunta por parte de los asistentes. Poco espacio porque es la hora del almuerzo. Yo quería subrayar algo que habéis dicho tanto María Teresa como Claudio y que me parece importantísimo, y es el peso del sector exterior y la reacción de nuestra industria al sector exterior. La verdad es que estamos viviendo un momento histórico. Yo no sé si sois conscientes, pero es un momento histórico porque en este momento lo que mejor funciona en la economía española es una de las que tradicionalmente se ha considerado una de sus grandes debilidades, que es precisamente el sector exterior. He oído decir a más de un empresario muy conocido en los últimos meses que él con el sector exterior no tenía ningún problema, que el problema no tenía dentro. Y esto es un momento histórico. Las crisis también tienen aspectos que ponen de relieve muchas veces lo mejor que llevamos dentro y de lo que ni siquiera somos conscientes. Hay que poner la crisis en positivo. Las crisis son oportunidades también. Muy bien. María Teresa. Yo quiero decir que no podemos olvidar el inmenso esfuerzo que hemos hecho en infraestructuras. Vuelvo otra vez a cifras. De 190 países somos los décimos del mundo en mejores infraestructuras. De transporte, hay que ver lo que hemos hecho en el sistema ferroviario. De telecomunicaciones eléctricas, de todo tipo. Y, por lo tanto, ahí estamos. Y que nuestra gente joven se va afuera, pues estupendo. Aprenderán a tener otros horarios, comer a las 12, cenar a las 7 y no el disparate de la vida española. No les irá nada mal. Y si se van a Estados Unidos, estupendo. Porque dentro de los 500 millones de personas que hablamos español, 50 millones están en Estados Unidos. Y no solo en Nueva York, y no solo en Florida, o Florida como dicen ellos, en Nevada, en Texas, en Colorado, en California. Bueno, no podemos olvidar que ahí estamos también y ahí tenemos que hacer una gran labor. Y en cuanto, termino con esto, bueno, yo acabo de cambiar una lavadora. Dicen que los electrodomésticos duran 11 años. Ahora nos duran 15 o 20 porque los hacen tan buenos como los coches que nos estropean. ¿Vosotros pensáis que se pueden exportar lavadoras? Pues se pueden exportar. Es una marca española, una lavadora de hoy. Con respecto a la de hace 8 años, 10, 12, 15, nada que ver, son una maravilla. Me dicen, ¿puedes exportar lavadoras estas que hacemos ahora? Claro que sí, es cuestión de precio. Y allí vamos a luchar desde el colegio y desde todas partes para que esta llamada reforma energética, que ni es reforma ni es nada, no progrese. Porque no solo la gran industria va a quedar muy tocada. La gran industria consume el 5% de la electricidad. Y la industria en general más del 50%. Le va a afectar más a las industrias medias. No sé qué conseguiremos, pero por esfuerzo vuelvo a deciros que no quede. Muy bien, yo creo que desde el punto de vista de la temática hemos cubierto prácticamente todo. Hemos hablado muy poco del medio ambiente, de la gestión de residuos. Y quizá tú, María Teresa, que eres… Sé que no lo toques porque el tema del agua es mi favorito. Llevo 30 años batallando sin ningún éxito. Se lo he contado, querido Claudio, a todos los presidentes de las… Dos minutos, dos minutos para que nos vayamos. De las compañías eléctricas. Porque hay un mercado para la exportación en desaladoras, pero no con la tecnología que usamos, que es la osmosis inversa. Es muy barata, como los ciclos combinados, pero muy costosa el agua. Un metro cúbico necesita 5 kilovatios hora. ¿Por qué no teniendo 27.000 megavatios en el litoral mediterráneo desalamos agua por el sistema de evaporación multiefecto? Un kilovatio hora metro cúbico. Eso sí es vendible. Oye, se lo he contado a los presidentes y me decían, quita, quita, María Teresa, me decía Iñigo Oriol, o todos ellos, o Rodolfo Martimilla, bastante problema tenemos con las tarifas. Chico, y de ahí no salían. No han hecho nada con el agua. Pero en algún momento tendremos que hacerlo, porque es verdad que sin energía no tenemos agua aquí, pero el gran problema de la humanidad del siglo XXI, como ha dicho muy bien Jesús, es el agua. Y allí vamos a entrar en el colegio, porque el agua no es plantas de hormigón, no es tecnologías carísimas y poco eficientes, es gestión. Y en eso, en las industrias, hemos hecho mucho con el agua. Los ingenieros íbamos a hacer mucho más, porque es el tema clave de este siglo. Muy bien. Y no más, porque si no... Yo, a pesar de que no debería, como moderador, plantear una experiencia, pero sí que tiene un tono positivo, que es el que realmente pensamos todos los miembros de la mesa que deberíamos transmitir. Y que, de hecho, desde luego, con María Teresa a la cabeza, que es el optimismo puro, yo me gustaría en un minuto compartir con vosotros la visita que hice hace año y medio a una empresa de transformación de lana en Béjar, una de las últimas empresas de transformación de lana en Béjar. Y viendo el proceso en unas naves que tenían ciento y pico años, con un compañero nuestro, que además es miembro de la delegación de Salamanca, al ver las instalaciones, eran un poco achacosas, la estructura era bastante atípica, porque habían utilizado naves que tenían, como decía, más de cien años, pero vi viendo que el proceso era un proceso limpio, con generación, controles, mucha flexibilidad, y finalmente las balas de lana limpia, cardada, se prensaban, me parece que como en balas de cinco o diez kilos, y se exportaban. Entonces pregunté inocentemente, ¿y a dónde se exporta esto? Y entonces me dijeron, a China. Y entonces, además, a través de un puerto que está a mil kilómetros, que es el de Barcelona. Los milagros realmente no existen, pero el talento aplicado en dosis adecuadas sí existe, y evidentemente en ese negocio había mucho talento y mucha flexibilidad para conseguir ser competitivos. Esa lana luego vendrá procesada a España. Como decía muy bien Jesús, están cambiando muchas cosas, es tiempo de crisis, y podemos encontrarnos con grandes sorpresas, no solo problemas, sino grandes oportunidades. Es el tiempo de invertir en nosotros, es el tiempo de gestión de riesgos, que yo creo que es la clave, es el tiempo de trabajar en grupo. Con estos miembros tenemos dos minutos para alguna pregunta que queráis hacer aprovechando el lujo de los miembros de esta mesa que me acompañan. Hola, buenos días. Me llamo Antonio y hoy muy más contento que haya, la verdad, porque ha venido una persona valiente, que ha dicho lo que piensa, que no ha dicho lo que debería decir, por supuesto, que ocupa. Una persona optimista, valiente, vuelvo a repetir. Y se llama María Teresa, ¿no? Perdona, pero no, soy mío. Ayer me fui, aprendí mucho. Tengo que reconocer que el Congreso ha sido extraordinario. Pero me voy con una pena, que es que aquí hay 200, no sé, ¿cuántos inscritos hay? 200, 250. 350. Pues han participado 10, creo. Me da pena porque no tenemos cabeza, no podemos pensar por nosotros mismos. ¿Queremos seguir con los ideales del imaginario colectivo que sigue existiendo? Los pisos no bajaban, decían algunos. ¿Por qué nos hemos dejado engañar? ¿Por qué seguimos con esa actitud de cobardía? De no, es que eso ya, eso, mire usted, es muy complicado, mejor hacemos otras cosas. Eso no es la actitud, yo creo. Quiero un país diferente, quiero gente emprendedora. No se lo van a creer, pero estoy buscando gente para trabajar y no la encuentro. Si tiene algún hijo, hermano, primo, con ganas, valiente, yo solo quiero valiente, me da igual que sea, que no tenga estudios, me da igual, quiero que sea valiente. Y no sé qué más que decir, la verdad, porque ya... Muy bien. Porque me han cortado muchas veces y seguro que si sigo hablando me van a cortar. Muchas gracias a todos. Dos cosas, dos cosas muy sencillas. Antonio, me parece que te llamaras. Esta referencia, para dejar aquí sugerencias, y Javier Arcos, que lleva la preincubadora del Colegio de Ingenieros Industriales, que te hace así con la mano, porque puede ser un amigo tuyo para echarte una mano. Y Ana, para la bolsa de empleo. Bueno, que se... Quizá Ángel y todos no hemos podido hablar de la palabra clave del futuro, cálida. Ya no queremos los productos de China. La lana será buenísima, pero harán un pingo de jersey que en cuanto lo metamos a la lavadora lo tendremos que tirar. Por lo tanto, que es lo que nos está pasando, ¿no? Con lo cual, la palabra clave es calidad. Y allí es donde tienen que apoyarse nuestras micro y pymes. Y lo saben hacer muy bien. ¿Alguna cosa más? Última pregunta. Calidad. Calidad es quizá la palabra que nos revela. Y personalización. Personalización de los productos. Interacción con los clientes. La personalización del producto es la clave de la competitividad en el futuro. Muy bien. Pues, amigos, con esto terminamos. Como os decía al principio, ha sido una sesión de clausura un poco atípica. Normalmente se trae uno a alguien muy importante para que haga un discurso muy largo. Y creemos que ha sido mucho más entretenido y seguramente mucho más útil hacerlo así. Muchas gracias, María Teresa. Muchas gracias, Claudio. Ha sido un honor teneros ambos aquí. Desde luego. Muchas gracias. Dos mensajes últimos antes de darles un fuerte aplauso. Recordar que hay una serie de visitas programadas esta tarde que supongo que ya os habéis apuntado para hacer las visitas. Recordar y agradecer a los patrocinadores que hemos tenido. Evidentemente, a la Escuela de Ingenieros Industriales y a Técnicas Reunidas, además de la colaboración de Schneider Electric y a todas las empresas que nos han cedido sus instalaciones para las visitas a ENA, el Metro, Covega, Airbus, la Comunidad de Madrid, Iberia, Renfe y me dejo alguno porque los logos estos ya no los puedo ver. Disculpadme. Pero están en el programa. Y luego recordar también que no queremos terminar este congreso aquí, que queremos seguir creando un estado de opinión que esté bien argumentado, que tengamos, creemos que tenemos muchos argumentos, pero que tengamos más argumentos para presentar a la sociedad y a quien corresponda propuestas de mejora que van a ser propuestas de mejora para la sociedad y propuestas de mejora para nosotros como ingenieros industriales. Muchas gracias a todos vosotros. Un aplauso. Gracias. 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 Gracias.